Este, miren les voy a enseñar hoy, voy a llegar con este calentamiento global que no existe, este, miren todo el granizo que están recogiendo ahorita, este, aquí con los bomberos y todo, pero no lo van a creer, que se lleno todo este lado de aquí, ese camino ya está jambadísimo de granizo que están recogiendo, miren nomás, wow, increíble todo el granizo que traen, todo el granizo que están recogiendo, no manches, es como que ahorita el policía me andaba diciendo que se, que nos cayó aquí mero, que un chingo nos cayó por aquí, por este, por este lado, que un chingo de, por aquí nos cayó toda la, toda la, este, la, el granizo, hay unos videos que están, este, circulando, que no chingues, en mi casa allá arriba, como es de plástico, nos cayó de, déjame, le muevo por aquí, nos cayó de, de lluvia, de granizo también, miren, miren nomás, Gustavo, Claudio, Santiago, saludos, allá en este, en la Townie, California, pero como, como la ven, pero les enseño un poquito más para acá, nomás para que vean, nomás como, como está aquí, es todo lo que están, este, recogiendo, saludos, bien, como nos fue, bastante, bastante granizo, hay unas expectaciones, pero, aparentemente, nada, nada mayor a amenazes, hay algunas casas que se le dio un poco el agua, pero, pero nada, de nadie, de la amenazes, afortunadamente. Oye, pero este granizo, que se concentró aquí, en este lugar, o que? Estaba llena de granizo, los... Estaba llena de granizo, el agua, 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 Gracias por ver el video.